El desgarrador mensaje con el que Kevin Roldán despide a su padre, Kevin Roldán, reconocido cantante del género urbano, publicó un sentido mensaje con el que despidió a su padre, Peter Roldán. El pasado viernes 30 de abril, varias personas allegadas al artista confirmaron la muerte del hombre, quien habría fallecido a causa del coronavirus en la ciudad de Medellín. Un día después de conocerse esta información, Kevin Roldán reapareció en sus redes sociales para confirmar la noticia y dedicarle unas sentidas palabras a su padre, quien también ejercía como su manager desde el inicio de su carrera de música. Junto a varias fotos y videos en donde aparecen juntos a personajes como Cristiano Ronaldo, idade y yankee, el joven de 28 años de edad escribió una dedicatoria que conmovió a más de uno. Ayer fue el día más triste de mi vida, el día que la persona que más amo en el mundo partió hacia el cielo, no tengo palabras para agradecer lo que hiciste por mí, ayer se fue mi papá, mi hermano, mi mejor amigo, mi socio, el mejor manager del mundo, la persona que creyó en mí sin pensarlo, dos veces te amo y sé que estás con nosotros cuidándonos y amándonos desde el cielo. Señores, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Los invito además para que nos sigan a través de las redes sociales, estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Marte B. Besos.